Bienvenido a su canal, aunque duela SB Noticias, le saluda Abby, espero se encuentre muy bien y muchísimas gracias por estarme acompañando en este fin de semana. Vamos a hablar ahora sobre las dos caras del centro histórico. Antes, el centro histórico, bueno, mencionar el centro de San Salvador antes era sinónimo de muerte, peligro, miedo, zozobra, ladrones, pandillas, secuestros, asesinatos, extorsiones, desorden, bulla, suciedad, todo lleno, un mini espacio donde usted podía caminar y todavía ahí pasaban los carros puesto aquí, puesto allá. Y así podría seguirle dando una lista incansable de lo que era el centro histórico anteriormente, que por cierto, los alcaldes anteriores trataban de desalojar a los vendedores para que nosotros pudiéramos disfrutar de las calles de San Salvador, visitar el centro de San Salvador, cosa que solamente quedó plasmado en un simple video, porque de eso jamás vimos ninguna acción. Al contrario, vea usted, le voy a mostrar cómo era el centro de San Salvador cuando el alcalde era este, el taco así empeinado. Escucha usted todo el desmadre y lo que era el centro histórico. El capitalino Norman Quijano calificó como necesario el reordenamiento en el centro histórico de San Salvador, que tuvo su momento más intenso el pasado viernes durante el desalojo de los comerciantes informales que ocupaban 33 cuadras de dicha zona. Ahí habían por lo menos 970 negocios, de los cuales 600 fueron calificados como verdaderos almacenes. De acuerdo con Quijano, el reordenamiento del centro histórico tenía varios propósitos. El primero de ellos, dar un golpe a la delincuencia. El segundo, movilidad vehicular. Y tercero, que los capitalinos que no conocen dicho lugar lo puedan visitar. Ajá, como no. Estamos prestos a permitir que las personas que están en el comercio informal puedan recuperar su actividad comercial a través de los mercados ambulantes que vamos a poner en los distintos parques de la ciudad, en el parque de la Satélite, en el parque de la Centroamérica, en el parque del Roble, en el Bicentenario, en el parque Bolívar, en ferias que vamos a estar poniendo y que les vamos a ayudar a promover. Así es que era algo necesario, porque también ayuda al turismo y permite que las nuevas generaciones conozcan la ciudad, que ya no la conocían porque estaba totalmente invadida. Uno de los problemas que dejó al descubierto el reordenamiento en el centro histórico es la estafa a negociantes, dado que personas inescrupulosas realizaron ventas en propiedad o alquilaron terrenos del estado. Finalmente, Quijano hizo un llamado a cuidar la ciudad, a comprar en los lugares preestablecidos y además llamó a la empresa privada a pintar de blanco las estructuras que hoy se lucen. Todo eso que usted estaba viendo acá, bueno, esto era prácticamente el nido delincuentes, el mero hula hula, donde si a usted se le cruzaba ese pensamiento de poder ir ahí, era de verdad que usted no se quería. Pero vea, el punto acá es ahora de que ya con el reordenamiento que se está dando en la capital de San Salvador, pues muchos estamos a favor de que esto se esté reviviendo, de que se le esté dando una nueva cara al centro, de que toda esa mala racha, todos esos comentarios negativos, esos malos recuerdos vayan quedando en el olvido. Y ahora pues el centro, la capital de nuestro país tenga una cara diferente, que se reviva esto, que ahora de verdad atraiga turistas, atraiga inversión, atraiga desarrollo, y que definitivamente pues el centro histórico se ha conocido por esto, por estructuras, por diversión, y no por lo que era conocido antes, relajo, desorden, vendedores prepotentes. Pues vea usted, acá vamos a encontrar de todo. Vendedores que están a favor, vendedores que están en contra, vendedores que se niegan a respetar las leyes y a ser ordenados. ¿Por qué le digo esto? Miren, yo no quiero generalizar, pero habían vendedores en las calles que literalmente eran los dueños de la calle, literalmente eran los dueños de la cuadra. Se agarraban puestos como estos, bueno, no, se agarraban el pedazo de la calle para poner puestos como estos, y todavía para el colmo de los colmos, se daban el lujo o el gusto de alquilarlos. Tenían su puesto y alquilaban más, sin pagar ningún impuesto en la alcaldía, sin pagar absolutamente nada. Y ellos, quieras y no, pues, se sentían protegidos por los pandilleros, porque todo esto era el comercio y el negocio también de ellos. Pues vea usted, hay vendedores que sí están a favor, porque definitivamente necesitan un lugar digno para ganarse el pan, el sustento de cada día, un lugar donde estar tranquilos, en un lugar adecuado para ellos, aluble y que no sea desordenado, sucio en la delincuencia, como aquí, como es que si usted de verdad hubiera tenido la oportunidad, usted hermano que se encuentra lejos, o de donde sea el país que me esté viendo, si usted hubiera tenido la oportunidad de conocer esto, olvídese. Eso era lo peor. Pero los vendedores sí necesitan un lugar digno para trabajar, más no estar en las calles, porque hay muchos de que ahora se niegan a dejar las calles. Todos, todos sabemos que en el centro de San Salvador, en las áreas recuperadas, están prohibidas las ventas. Pero hay vendedores, yo puedo lograr a entender que lo hacen por necesidad, que van y se meten, y lo sacan, y se vuelven a meter, y les dicen está prohibido, y se vuelven a poner, miren por favor, está prohibido las ventas, por favor retírese, y se quedan ahí. Entonces eso dígame usted, ¿qué será? ¿Es verdad que no entienden? ¿O ya es prepotencia, arrogancia, o qué será? Pues yo le voy a presentar de igual manera las dos caras de los vendedores, de los que están a favor del que se respete el orden, se respeten las leyes, que están de acuerdo a hacer las cosas bien, y de los vendedores que todavía, pues se niegan a aceptar eso, y andan ahí haciendo relajo. Bueno, no lo voy a aburrir más, de ese cuento usted, de lo que yo le estoy hablando, escuche usted, a esta vendedora, del centro histórico, que sus palabras, de verdad, que marcan mucho, escuche el mensaje, te lo dejo, oígalo. La visión de nosotros va enfocada a una mejora, a un proyecto que nos brinde la oportunidad de una seguridad, un orden, una higiene, una limpieza, y si Dios lo permite, pues una rentabilidad también, ya que es lo que todo salvadoreño busca, una fuente de ingresos digno, y que sea algo propio, ya que nosotros, pues como le repito, son años, los que tenemos de estar acá en las calles, de las generaciones, generaciones, y queremos dejar pues un legado bueno a nuestros hijos, y si esto va a ser pues un proyecto que va a servir para bien, en buena hora, nosotros lo hemos tomado de manera voluntaria, en retiro, ya que se nos ha dado la oportunidad de poder retirar nuestras cosas, nuestras mercaderías, nuestros inmuebles y todo, y esperar en Dios pues un lugar donde nosotros podamos seguir comercializando de una mejor manera, con unas expectativas, que cumplan niveles de calidad, y también que nos llena a nosotros la rentabilidad que buscamos, es que eso es todo, nada cuesta entender esto de verdad, pero mire, hay quienes se siguen oponiendo a eso, que les gusta el desorden, no respetan las leyes, existe este otro tipo de vendedores, de este otro tipo de salvadoreños, que no le gusta respetar leyes, y agarrote siempre la respeta, o intenta hacerlo, o sea, vuelve peor, porque le gusta ser parte quizás de un show, como repito, por necesidad, por arrogancia, vaya usted a saber, pero ellos están más que entendidos, sabedores, de que es prohibido, pero prohibido vender, o sea, son prohibidas las ventas en el centro de San Salvador, y lo malo acá, es que los del CAMP, pues sí o sí, tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer respetar las leyes, miren, de verdad, que yo acá, no es que yo esté a favor de los del CAMP, porque hemos visto noticias, que tampoco han estado correctas, pero ojo, yo no estoy justificando, ni estoy a favor de absolutamente nadie, yo simplemente comprendo, que los del CAMP, están haciendo su trabajo, pero yo también he sido testiga, de que ahí por donde está la catedral, hay vendedoras, que andan ahí, con sus maniquís, dos, tres maniquís, ya se agarran una esquina, y ahí se ponen, y en el suelo ponen más ropa, llegan los del CAMP, y le dicen, mire, está prohibido, por favor, retírese, oídos sordos, y nuevamente, mire, por favor, retírese, eso está prohibido, eso no se puede hacer acá, ya usted está sabedora, por favor, por gusto, y ahí están, y ahí están, entonces, os encreguen los vendedores, que sigan los del CAMP, mire, por favor, ayúdenme, ay, no le van a hacer trazos, señores, si se los piden de buena manera, por gusto, se los piden de mala manera, olvídese, ahí sí, hacen el tremendo show, que los del CAMP, maltratando, pegando, la mercadería, pero es que ya saben, que no se puede, y que hacen, en esos puestos, mejor, acérquese a la alcaldía, llegue a un acuerdo, acepte los negocios, que se están dando, acóplese al orden, acóplese a la ley, va a ser mucho más fácil, pueden haber, muchas opciones, a tener que estar pasando, por cosas, como este desorden, que se armó, en el centro de San Salvador, por unos vendedores, que no querían desalojarse, de dónde estaban, aún sabiendo, que es prohibido, y vean la actitud, que tomaron, estos vendedores, en contra, de los del CAMP, escúchenlo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¡Qué es lo que hicimos? Déjenos trabajar, a la mierda, no hay un día. Déjenos trabajar, pero que es un ligo, se puede, nos pasa. Marimacha 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 ¡Lleva, hombre! ¡No dejan trabajar, hombre! ¡Va para afuera! ¡Va para afuera, hombre! ¡Fuera! ¡Va a caer! ¡Ustedes tienen el sueldo, cabalba! ¡Ustedes tienen el sueldo tranquilo! ¡Corre! ¡Escucharon todas esas faltas de respeto hacia los del CAM! ¡Escucharon decir, déjenos trabajar! ¡Escucharon decir, griten más, griten más! ¡Escucharon decir, por allá vaya haciendo más ideas! ¡Por allá el Mario Duran! ¡Déjenos trabajar! Pero ¿y entonces? ¿Por qué estos vendedores si están haciendo las cosas bien? ¿Y por qué estos andan haciendo bochinches en el centro? ¡Aún sabiendo de que eso ya no es permitido! Pero aquí todo esto es armado y para que después anden noticias como estas diciendo ¡Ay, agentes del CAM agreden a una mujer por quererse ganar el pan de cada día! ¡Pobrecita! ¡No la dejan trabajar! ¡Dónde están los derechos humanos de estos vendedores! ¡Dónde están los derechos humanos de los pandilleros! ¿Por qué les hacen eso? Miren, yo ahí no vi ninguna agresión por parte de los del CAM hacia la vendedora, al contrario Yo vi que a los del CAM le tiraban cosas, los ultrajaron, los empujaban y ellos únicamente querían apartarla porque al parecer se veía que estaba otro hombre que también estaba violento Pero así están las cosas en el centro de San Salvador, señores A mí se me hace muy extraño que ande este grupo de vendedores ahí haciendo desorden casi que linchando a los del CAM aún sabiendo de que ya no es permitida las ventas ahí aún sabiendo que hay oportunidades para que se puedan acercar a la alcaldía y llegar a un acuerdo, hacer las cosas bien, con orden, en base a las leyes y se endieguen a hacerlo Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Estaría usted de acuerdo que les dejen ahí trabajar libremente otra vez en el centro que anden los vendedores ambulantes otra vez ahí? O definitivamente que se mantenga el orden y que respeten y se acoplen a las leyes porque acá tiene que ser un ganar-ganar ¿Qué le parece a usted esta noticia? ¿Qué le parece que casi linchan a los del CAM? Déjenmelo en los comentarios Gracias por llegar al final de esta noticia y los espero en la próxima ¡Saluditos!